Amigos, es personal como pocas cosas que hemos visto aquí. Estos dos no se caen bien ni se caen mal. Esto no se trata de un cheque ni nada por el estilo. Esto va más allá que todo esto. Es un desprecio exagerado. 100 Pockets y Drew McIntyre no pueden existir en el mismo lugar ya el sábado. Eso se va a poner feo. Bueno, esta noche Big Bronson Reed y Bruce Roman. Vamos a ver si pueden coexistir en el mismo lugar. Vamos a ver qué dice Bruce Roman de esta batalla de gigantes de esta noche. Big Bronson. Big Bronson Reed. ¿Tú crees que eres alguien porque sacaste a Seth Rollins del camino? Bronson Reed, fuera de control. Yo soy el tipo de... Estás hablando de cómo vas a hacer un bully ante mí. Permíteme recordarte. Yo no soy un reto en este parque de juegos ya porque cuando te pongas frente a mí esta noche te vas a enterar de por qué me llaman el monstruo de todos los monstruos. Gracias. Gracias. Gracias.